Las personas pasan mucho tiempo cada día consumiendo información que se presenta en forma narrativa en los medios de comunicación o a través de las redes sociales. La investigación empírica ha demostrado que las narraciones pueden provocar efectos sustanciales en las actitudes, creencias y comportamientos de las audiencias. Además, ha dado lugar al desarrollo de modelos teóricos sobre los mecanismos o procesos que explican cómo se produce la influencia de los mensajes narrativos. Dos de los procesos más relevantes son la identificación con los personajes y el transporte narrativo. El presente trabajo se centra precisamente en el estudio de los factores que incrementan dichos procesos. En particular, se analizó el efecto de dos variables. La similitud entre el protagonista de la narración y la audiencia y el contacto imaginado intergrupal. Se introduce el concepto de condición óptima de recepción como aquella que entrena la imaginación antes de la lectura de una narración protagonizada por un inmigrante con alta similitud con la audiencia. Los mensajes con los que se trabajó en el experimento eran narraciones escritas en primera persona que se centraban en la trayectoria vital de un inmigrante marroquí que actualmente vivía en España. Con dichos mensajes se buscaba mejorar las actitudes hacia dicho colectivo estigmatizado. Un aspecto innovador del presente trabajo es haber considerado como variable dependiente la intención de compartir el mensaje en medios sociales. Teniendo en cuenta que las personas pueden evitar las historias sobre grupos marginados, lograr que un mensaje estimule el deseo de ser compartido puede constituir un indicador de eficacia comunicativa. Los resultados de nuestro estudio indican que la condición óptima de recepción incrementaba la identificación con el protagonista de la narración y el transporte narrativo. En segundo lugar, la condición óptima de recepción también indujo mayor intención de compartir el mensaje a través de las redes sociales y dicho efecto estaba mediado por la identificación y el transporte narrativo. En conclusión, nuestro trabajo realiza una aportación relevante a la investigación sobre persuasión narrativa. Además, los resultados tienen claras implicaciones para el diseño de campañas contra la xenofobia y de intervenciones de educación e entretenimiento.